En el ciclo escolar 2022-2023. Les pedimos a todos los presentes que se pongan de pie y descubrirse la cabeza. Tenemos honores a nuestro Lávaro Patrio por la escolta de Madres de Familia del Centro de Educación Preescolar Carmen Serrán de esta localidad. Firmes, ya. ¡Saludar ya! ¡Ya! Firmes, ya. Firmes, ya. Firmes, ya. Firmes, ya. Firmes, ya. Ya, bando a la izquierda. Conversión a la izquierda. Ya, bando a la izquierda. 4 honorados, ya. Porción a la derecha, ya. Alto, ya. Firmes, ya. Más que un símbolo patrio, más que identidad nacional, el himno de México representa el amor gigante, universal, que cada mexicano siente por su país natal. Hipno Nacional Mexicano, dirigido por la profesora Juliana Sánchez Lázaro. En plosario, en español. Iniciamos después del tercer tiempo. In, uy, unic. Te yuco, yonanda, y tenate, miakotu, aikaxi, yu. Te nitlaki, si, niyuu. Te nini, inikatwi, si. Te nitlaki, si, niyuu. Te nini, inikatwi, si. Te nini, enikatwi, si, niyuu. Te nini, inikatwi, si, niyuu. Te nini, inikatwi, si. ¡Suscríbete al canal! ¡Me quitanos al grito de guerra, el acero apresar y el grudón! ¡Y retiembre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón! ¡Y retiembre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón! ¡Pienso, patria, tus cielos de oliva, de la paz el arcángel divino! ¡Que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió! ¡Mafiosar a un extraño enemigo, profanar con sus plantas su suelo! ¡Que en su patria querida, que en cielo un soldado cada hijo te dio! ¡Un soldado cada hijo te dio! ¡Me quitanos al grito de guerra, el acero apresar y el grudón! ¡Y retiembre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón! ¡Y retiembre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón! ¡Gracias! 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 A continuación, nos invitamos para el programa social. . — ¡Gracias! . Alberto Bardomiano Castillo Fernando, Sector 01, Tepequi de Rodríguez, Sector 01, Tepequi de Rodríguez, Se les pide a los maestros del presidente de honor que tomen su lugar. Muchas gracias. Hoy, 2 de diciembre del año 2022, nos encontramos reunidos en este hermoso lugar donde la zona escolar, las zonas escolares del sector 01 de Tepeji y de Rodríguez, Puebla, autoridades educativas, civiles, alumnos, padres de familia del barrio de Santiago y Santa Catarina y Lamasingo. Daremos fe para el desarrollo de las actividades programadas para este evento. A continuación, vamos a dar mención a las diferentes autoridades que nos acompañan. Tenemos al profesor Alberto Barlamiano Castillo Fernando, quien es el jefe del sector 01 de Tepeji y de Rodríguez. Les brindemos un fuerte aplauso al maestro. Tenemos al profesor Fausto Ausencio Gregorio, quien es el supervisor de la zona 101, con sede en Sala Catán de Bravo. También contamos con la presencia del maestro José Alberto Castillo Aguilar, el supervisor de la zona 110, con sede en Sala Catán de Bravo. También se encuentra entre nosotros el profesor Pedro Martínez Martínez, supervisor de la zona 103, con sede en Caxalapan. Un fuerte aplauso para el maestro, por favor. También se encuentra con nosotros el profesor Isai Sebastián Carrera, supervisor de la zona 105, con sede en la comunidad de Aguatelpa. También no podía faltar el supervisor Celino Aguilar Hernández, quien es el encargado que organizó el evento aquí en este lugar, sede y él corresponde a la zona 110 de Atatlan de Osorio. También se encuentra con nosotros el profesor Javier Romero González, profesor de la zona 111, con sede en la comunidad de Caxalapan. También se encuentra entre nosotros el profesor Pablo López García, supervisor de la zona 112 de San Juan Iscaquistla. También se encuentra con nosotros el ciudadano Ulises García Navarro, quien es el inspector auxiliar de este bello pueblo del barrio de San Juan Iscaquistla, en donde con todo esto nos están acompañando para este evento. Un fuerte aplauso, por favor, para todos nuestros invitados. También tenemos la presencia del doctor Mauricio Saúl Rivera Morina, quien es el doctor del IMSS y el estar de Ilama Singo. Un fuerte aplauso, por favor. También se encuentra con nosotros el director del bachillerato, el profesor José Luis. Yo no sé, por Rogelio Asensio. Rogelio Asensio Guzmán, es el director del bachillerato de esta comunidad. Bienvenido, maestro. Bienvenido a todos los maestros que los hacen, los oran con su presencia el día de hoy. Por eso, de la mesa del presidio, maestro Alberto Castillo, jefe de sector, de 01 de Tepeje de Rodríguez, hora 2 de diciembre de 2022, pues nos encontramos reunidos en este espacio, en esta localidad del barrio de Santiago de Ilamatzingo. Con el fin de desarrollar las actividades deportivas de básquetbol regional y también un espacio de fútbol. Así que sean bienvenidos. Nuestra comunidad del barrio de Ilamatzingo, barrio de Santiago de Ilamatzingo, lo recibe con los brazos abiertos. Disfruten este espacio, disfruten esta localidad, en el cual, pues, con este día tan bonito, tan hermoso, pues, se tienen preparadas las actividades. Así que, enhorabuena, bienvenidos, y nuestra comunidad del barrio de Santiago de Ilamatzingo y Santa Catarina de Ilamatzingo, los recibe con los brazos abiertos. Bienvenidos y enhorabuena. Muchas gracias. Tenemos la participación de los padres de familia del Centro de Educación Preescolar Gabriela Mistral, de esta comunidad. Con el baile, las flores. Brindamos un fuerte aplauso, por favor. ¡Gracias! 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 Zona Escolar 101, con sede oficial en Santa Cataluña Blanco. Vamos a la Zona Escolar 102, con sede oficial en Tepec y de Rodríguez. Vamos a la Zona Escolar 103, con sede oficial en Texarapa. ¡Fuerza el aplauso! ¡Vamos a la Zona Escolar 105, con sede oficial en Agua Témpana! Tenemos también con nosotros la Zona Escolar 110, con sede oficial en Agua Témpana. ¡Vamos a la Zona Escolar 105, con sede oficial en Agua Témpana! ¡Vamos a la Zona Escolar 110, con sede oficial en Agua Témpana! ¡Vamos a la Zona Escolar 112, con sede oficial en Agua Témpana! ¡Vamos a la Zona Escolar! ¡Vamos a la Zona Escolar 10, con sede oficial! estamos arrancando el 59 aniversario de educación indígena. En todo el estado, ahora ya con 17 sectores de educación indígena, hace más de 58 años precisamente se funda la educación indígena en todo el estado de Puebla y para nuestros sectores. Este barrio también fue uno de los primeros en la zona escolar, barrio Santiago y Bramastico. Y todavía tenemos más rancho, no hay el modo y el más retirado que tenemos, todavía tenemos más escuelas de educación indígena también. Por eso a día de hoy, reunidos aquí, y esto ha sido una tradición ya por varios años en donde entra al sector, en el caso de Tepequi, vamos recorriendo las zonas escolares para hacer este evento deportivo y prepararnos para ir el primero de marzo al evento estatal de Tepequiqui. Por eso, este, el día de hoy vivimos con una gran satisfacción, vemos como las madres de familia participan, la directora, el personal, la maestra, y bueno, reunidos aquí los autoridades, el inspector, los padres de familia, las autoridades municipales y todos nos hemos concentrado, pero con el fin de colaborar o de acompañarnos en este inicio de actividades del aniversario de educación indígena. Vamos para el 59, el próximo primero de marzo, pero hoy precisamente arrancamos una serie de actividades, y no nada más en lo deportivo. También nuestras maestras están preparando, colocando la pelota a la canasta, y tendrán que esperar hasta que inauguremos la final, ¿no? Pero bueno, a nombre de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Jefatura de Sector, a la cual represento, y siendo las 10 horas con 35 minutos de este día, 2 de diciembre de 2022, declaro inaugurados los trabajos deportivos de este sector de educación indígena. Felicidades a todos, y por el hecho de haber llegado a este espacio, todos somos ganadores. Entonces, que felicidades, y sintemos el día. Gracias. Muy bien, muy bien, muchas felicidades. Gracias. Muy bien, maestro. Otro, dos, tres. Y se puede. Muy bien, muchas gracias. Otro, segundo, segundo, cuarto, Pedro. Adelante, adelante, desde luego. Vamos, 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 órale, con toda la actitud, muchas felicidades, vamos. Una, dos, tres. A eso también, vamos. Y... Vamos, vamos, vamos. Y desde luego. A ver, reto, se vino. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. ¡Ah! 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 ¡Ah Bueno, quisieramos llegar a esta edad, al servicio. Aquí tenemos a los jóvenes que están regresados. Y ya se sentimos todos los jóvenes con los otros jóvenes. A los jóvenes, a los jóvenes. Más jóvenes, muchas felicidades. Muchas felicidades, y 50. Bueno, pues con eso terminamos. Bueno, pues con eso terminamos la carta de inauguración. En los jóvenes, muchas felicidades. Y a prepararse para iniciar con el evento. Saludamos. Saludamos, saludamos. Aquí está, saludo, saludo. Espero les haya gustado mucho. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias.